La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, viernes 2 de agosto. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos físico y espiritual, por la paz y el amor en nuestras familias, por los desempleados, por el aumento de las ocasiones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Juana Pascual, Sandino Canela, César Canela, Altagracia Alcántara, Elsa Cava. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Juan Martín Hernández, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, de Residencial Santo Domingo, en Herrera. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, demos inicio a nuestra celebración. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Sagrado Corazón de Jesús, sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buen día, hermanos y hermanas, reunidos esta mañana para celebrar esta santa Eucaristía. Dios que nos convoca, Dios que nos quiere, nos llama a un momento de intimidad con Él. Por eso el corazón de Cristo, que es el corazón de la misericordia. Reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro del Levítico El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante siete días. El primer día, os reuniréis en asamblea litúrgica, y no haréis ningún trabajo servil. Los siete días, ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo, os volveréis a reunir en asamblea litúrgica, y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, y ceguéis la mía, llevaréis al sacerdote una gavilla, como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente, en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote, el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis siete semanas completas. Contaréis cincuenta días, hasta el día siguiente al séptimo sábado, y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día diez del séptimo mes, es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis, y ofreceréis al Señor una oblación. El día quince de ese séptimo mes, comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor. Y dura siete días. El día primero, os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los siete días, ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo, volveréis a reuniros en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. De la mano, Señor. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! ¡Acompañad, toca los panderos, las cítaras templadas y las alpas! ¡Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta! ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! 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 de Egipto, aclamar a Dios nuestra fuerza canta el Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador todos los pueblos proclamemos el Señor es nuestro Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con su Espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Glorias a ti En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga la gente decía admirada ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿no es el hijo del carpintero? ¿no es su madre María y sus hermanos y sus hermanos José Simón y Judas no viven aquí todas sus hermanas entonces ¿de dónde saca todo eso? y se escandalizaban a causa de él Jesús les dijo solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien hermanos una palabra que nos da el Señor esta mañana en este día a nosotros es poder levantarnos darle gracia a Dios por todo lo que hace con nosotros que en medio de la prueba que nos pone el mundo el Señor nunca nos abandona por eso el Señor hoy viene a nosotros a enseñarnos dice fue a su ciudad y enseñaba en la sinagoga enseñaba como maestro y la gente quedaba admirada pero que pasa que los sabios los sabios los fariseos los escribe fariseos no entendían esta enseñanza de Jesús atento que a veces la sabiduría humana nos roba la sapienza del mundo nos roba la sabiduría de Dios por eso el cristiano día a día tiene que estar con el oído el oído de discípulo el oído abierto para escuchar a Dios y de donde saca esta sabiduría y esos milagros y comienzan a ver la parte humana de Jesús y no es este el hijo del carpintero y no es su madre María y sus hermanos Santiago todo lo que dice la palabra o sea miramos siempre la parte humana del hombre pero en Cristo se da lo humano hombre y lo divino Dios cuando rezamos el credo Dios y hombre o sea que no viene solamente en lo que es el hombre la hombreidad no viene también como Dios y enseñaba por eso los milagros que hacía era para que la gente viera la misericordia por eso hoy celebramos también esta fiesta nosotros esta memoria aquí del sagrado corazón de Jesús porque el corazón de donde sale la buena sobra del hombre del corazón así de ese corazón abierto de ese costado abierto de Cristo dice brota sangre y agua sangre signo de la Eucaristía el agua que es signo del bautismo por eso nosotros como cristianos tenemos que estar siempre con el corazón en la mano no que nos vamos a sacar el corazón tampoco sino saber dar tener misericordia para con el otro tener compasión porque porque el Señor viene es un Dios compasivo y misericordioso a veces buscamos siempre la compasión para con nosotros la misericordia para conmigo y con el otro el otro es Cristo el otro es Cristo entonces hay que amar al otro como es por eso allí en su tierra su tierra no hizo muchos milagros pues dice la palabra al final por la falta de fe pidamos al Señor nosotros esta mañana la fe y Él vendrá a nosotros y notará una fe inquebrantable que así sea gracias Señor gracias Señor transformamos en panes y en vino de beber racimos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entregan para todos comer racimos y trigales que aceptamos en vino y en pan que aceptamos en vino tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar racimos y trigales que aceptamos en vino que aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar oren hermanos hermanas para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira Señor el indefable amor del corazón de tu hijo predilecto para que los dones que te presentamos sean ofrendas aceptables a ti y expiación de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantamos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con él agua y la sangre los sacramentos de la iglesia para que así acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación por eso con los santos y con todos los ángeles te glorificamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria oh santa en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro alzobispo francisco soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios nuestra señora de la alta gracia de la merced su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro santificado sea tu nombre de nosotros tu rey acatáse por la paz y la tierra como el cielo damos hoy nuestro amante cada día libranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador por jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tu que ives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre compartimos un saludo de paz paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón la paz de la paz y la paz y la paz y la paz y la paz que quita el pecado dichoso los que le siguen danos la paz hermanos hermanas este es jesucristo el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén hoy te quiero contar jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgarme haces como tú me llenas de tu paz en cada pedacito de ese pan completo estás y así te das y así te das estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante nada nos separará ya lo verás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor eres mi mejor amigo dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí le prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz en cada misa tú repites tu sacrificio hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo oremos señor que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo por el que cautivado siempre por tu hijo aprendamos a reconocerle en los hermanos el que vive y reina por los siglos de los siglos voy a invitar también a mi comunidad santo domingo de guzmán toda la zona herrera que estamos en la patronal estos días ya hoy viernes 2 de agosto va el padre yorki que está en el 28 y mañana tenemos la visita de monseñor paustino burgos que habrán confirmaciones así que le invitamos ya hemos comenzado el 27 y el domingo 4 concluimos la fiesta el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo desciendan sobre ustedes y le acompañen siempre podéis ir en paz gracias a dios moviste mi corazón hacia tu hijo jesús alegre mi canto doy como muestra de gratitud mi alma se regocia consciente de tu bondad que hermoso padre la arquidiócesis de santo domingo a través de televida canal 41 y sus emisoras radio abc 540 am y vida fm 105.3 presentó la santa misa